Los datos de desempleo y afiliación del mes de junio reflejan claramente una tendencia a retomar la actividad por parte de las empresas, retomar la actividad económica y el empleo. Estos datos se traducen claramente en los más de 1.100.000 personas trabajadoras que han recuperado la actividad procediendo de un expediente de regulación temporal de empleo y también en el incremento de la afiliación y en la desaceleración del crecimiento del desempleo. Es evidente que han crecido el número de contrataciones y la afiliación en los sectores de construcción, en el sector industrial y en el sector servicios, en todo lo concerniente a la hostelería y también en el comercio y así hay que reconocerlo. La actividad, sin embargo, ha bajado, la afiliación y el empleo han bajado, sin embargo, en el sector agrícola. Sin embargo, desde COE queremos poner de manifiesto una preocupación que tiene que ver con la gran fluctuación que ha habido durante el mes de junio en los datos de afiliación. Esta fluctuación claramente indica que esos permanentes ajustes con ocasión de las medidas de restricción y contención sanitarias que se han ido produciendo a lo largo del mes no son buenos para la actividad económica y han obligado a esa permanente fluctuación tanto en la afiliación como en las contrataciones. Igualmente, se aprecia un problema de demanda claro, las empresas han tendido, como decíamos, a iniciar esa actividad empresarial, sin embargo, está produciéndose un problema claro de demanda que se aprecia en los aeropuertos y de manera muy especial en el sector turístico. Por lo tanto, entendemos que es imprescindible establecer planes sectoriales, muy concretamente fomentar la demanda en el sector turístico en este periodo estival, porque es un sector que tiene que actuar como tractor del resto de los sectores y queremos también poner de manifiesto la importancia de los expedientes de regulación temporal de empleo que están actuando como una herramienta de flexibilidad interna en las empresas para ajustarse a la demanda.